El Ministerio de Salud Pública confiere el presente certificado al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón, Girón, por haber sido declarado establecimiento 100% libre de humo del tabaco. Incumplimiento a la Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco, 27 de diciembre del 2018. Al asumir este reto de declarar una institución pública como Espacio Libre de Humo, sabemos que dentro de la Lord, en el artículo 21, en su tercer inciso, habla sobre las previsiones de las instituciones públicas respecto al consumo de tabaco dentro de las infraestructuras, dentro de las edificaciones. Por eso es un reto que este día está asumiendo el GAT municipal, en el que tiene que velar que esta normativa legal se cumpla de aquí en adelante, ya que tiene sus repercusiones legales, con multas, sanciones, como institución pública en especial. Estos retos nosotros hemos estado llevando aquí en el Cantón, en el Distrito 01 de 03, dentro de las instituciones públicas y próximamente ya estaremos trabajando dentro de las instituciones privadas para mantener un cantón, un girón libre de humo de tabaco y para poder garantizar la salud y el bienestar de todos los usuarios para todo tipo de institución pública o privada. En el Ecuador mueren a causa del consumo de cigarrillo aproximadamente 4.000 personas al año. Esto quiere decir aproximadamente 11 personas al día. Además que existen muchas enfermedades crónicas causadas por el consumo del tabaco. El derecho a la salud y al bienestar la garantiza la Constitución de la República del Ecuador. Por tal razón, todos y cada una de las instituciones públicas y privadas tienen la obligación de disponer de espacios saludables para sus usuarios. El Ministerio de Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud han detectado que tanto el fumador pasivo como el fumador reactivo vinculan su enfermedad directamente con la inhalación del humo del cigarrillo. Por tal razón, estamos empeñados en emprender instituciones en las cuales estemos libres de este humo. Al dar esta connotación importante de una institución libre de humo estamos siendo consecuentes con lo que día a día trabajamos. En este sentido, instar a los compañeros técnicos y todos quienes nos visitan pues yo creo que hay a los detreros suficientes como para decir esta es una institución libre de este humo nocivo. Bienvenidos, bienvenidas, pero desde aquí generemos salud, generemos vida, generemos responsabilidad ante el ser humano.